Señor Cantinero, sírvame otro tequila Brinda por lo que está muerto Él se llevó mi vida Pero no pasa nada Yo sigo relajada Hay otro que me miraba Y estoy pensando en tener una nueva relación Ahora hay otro hombre que en la disco Me baila lento, lento Sentí su movimiento, lento Me gusto, no te miento, miento Ahora hay otro hombre que en la disco Me baila lento, lento Sentí su movimiento Lento, lento Me gusto, no te miento, miento Ahora hay otro hombre que en la disco Me baila lento Mi mamá me dijo que no llore por alguien Quedé seguro Ahora tiene un nuevo amor Así que se jode ese cabrón Cómo no Cómo no, estaba triste pero ya Me pusieron reggaeton Así que todo se jodió Vamos a armar un fiestrón Tengo un nuevo cinturón Me lo compran Louis Vuitton Así que tápate los ojos porque brillo como el sol Y no me hablen de amor Y no me hablen de amor Háblame de vodka y ron Quiero perder la cabeza Hasta olvidarme de todo Mira qué bendición Ahora hay otro hombre que en la disco Me baila lento Lento Sentí su movimiento Lento Me gusto, no te miento Miento Ahora hay otro hombre que en la disco Me baila lento Tú pensabas que iba a llorar por ti Déjame decirte que Estás equivocado porque tengo un nuevo huevo Que me quiere mucho y me cocina lo que quiero Yo soy la peligrosa Tírate pa' ver si me soportas Las noches me quedan cortas Y si nos vamos pa'l oscuro Yo te lo aseguro Que te haré mirar los ojos Como si fuera el conjuro Yo pongo el carro Y tú manejas Yo lo dejo Pero si es que tú la dejas Y por si no te interesa Ahora hay otro hombre que en la disco Me baila lento Lento Sentí su movimiento Lento Me gusto, no te miento Miento Ahora hay otro hombre que en la disco Me baila lento Miento 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 Gracias.